...unitaria que responda a los intereses del pueblo y proyecte a Bolivia hacia el futuro. Dos, ratificar que somos de la cultura de la unidad y los intereses de los liberales y extranjeros no lograrán dividirlos. Tres, acatar de manera disciplinada las decisiones de la reunión de alto nivel del MAS y PSP al realizarse el 19 de enero, que tomará la última decisión junto con los movimientos sociales y el pueblo boliviano en general, respecto al binomio que le presentará en las próximas elecciones e impulsar la campaña electoral de manera colectiva y continuar apoyando militantemente al instrumento político. Firmado, David Joquehuanca, Luis Arce Catacora, Diego Pari, hermano Evo Morales Saino. Bueno, muchas gracias nuevamente por escuchar, por hacer escuchar a los medios de comunicación, a los presidentes como también a los oyentes del Bolivia en especial. Conversar largamente, hemos repasado un poco de nuestra historia, esta reunión. Finalmente, finalmente todos, como va a ser el acuerdo, todos unidos. Quien sea el candidato que salga de esta reunión. Hermanos y hermanos, para no perjudicar a los medios de comunicación, como también a otras delegaciones que vienen de Bolivia, un debate profundo, un debate, realmente quiero decir desde un punto de vista económico, programático, un debate orientado a cómo ganar el día, el día 3 de mayo en Bolivia. Y además de eso, preparados para ganar en la primera vuelta. El candidato a presidente del Movimiento del Socialismo e Instrumento Político por la Soberanía del Pueblo es el licenciado Luis Arce Catacora. El nuevo programa, quienes participaron, dirigentes, algunas compañeras de base, han escuchado interesantes intervenciones. Es que vale más razones, vale más argumentos, elementos, para seguir con estos procesos de cambio. Candidato a vicepresidente, tomando en cuenta la propuesta del pacto de igualdad, quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el elevado David Choquebanca. Quiero agradecerles a la juventud, a las nuevas generaciones, con seguridad, tenía mucha esperanza, con pleno Andrónico. Respetamos, valoramos, es verdad también con hermanas y hermanos, que las encuestas van primero. Pero aquí hay que reconocer el esfuerzo de todos y todos. Yo les he pedido de manera muy disciplinada a nuestros dirigentes departamentales más, saludos, su esfuerzo, su sacrificio, porque no es sencillo llegar a acuerdos. Muchos de brasileños, yo tengo ahí todo anotado, expusieron por departamentos, lamento mucho que faltaron los departamentos, algunas fuerzas sociales. Qué lindo hubiera sido, y están muchos dirigentes departamentales, de escuelas nacionales. Pero también quiero que sepan, que lamentablemente, el golpe de la dictadura, con semejante persecución después de la represión, un poco nos asustaron, pero ahora nuevamente estamos fuertes, más fuertes que antes. Se me ha visto, y quiero decir a las juventudes, a Cochabamba, a los departamentos que han llevado, primero al compañero Andrónico, a compañeros del Trópico de Cochabamba, haciendo las nuevas dominaciones, cedemos. Solo quiero decirles, yo soy del Trópico de Cochabamba, Andrónico primero en la encuesta, yo estaría peleando, batallando, incluyendo, no hice eso, a veces hay que saber sacrificarnos por un proyecto político, y por eso quiero que me entiendan las coberturas, y especialmente el Trópico de Cochabamba, es el entendimiento. Puede, por supuesto, pero igual, compañeros y compañeras, con esta dupla, que garantizan la economía nacional.